Voy a ver a Gran Jefe Coyote El mayor de la tribu chuchona Es que quiero pedirle la mano Mi su hijita llamada Wigona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está en cremita No me importa cuando quiero verla No me espero hasta que estoy solita Y ese saborcito Y el gusto de mi verte y como estas Wigona cada vez que te miro Te haya mas bonita Mira que mentira que tu estas marita Te juro que te veré que te bien Wigona 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 Yo estoy haciendo sus moños Me la llevo y quizás ni la ven Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque está en cremita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que estés solita Qué gusto de mirarte cómo estás, Winona Cada vez que te miro te vio más bonita Te mira qué mentira que tú estás, marita Te juro que te daré que esté bien, Winona ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!